Mujer negra Todavía huevo de las pibas del mar que me hicieron atraviesando La noche no puedo retornarla ni el mismo océano con vida recogada Pero no olvido el primer alcatraz que dice Altas las nubes como inocentes detenidos presenciales ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido y porque trabajé como una bestia aquí volví a nacer ¿A cuánta copia mandigas de eterno? Me arrabilé Su garcía compró una plaza Bordé la casaca de su garcía y un hijo macho de París Mi hijo no tuvo nombre y su merced murió en manos de un impecable dolor inglés Anduve Esta es la tierra donde aparecí bocabajos y azules Bordé a lo largo de todos sus ríos Bajo su sol sembré reconecté y las cosechas no comí Por casa tuvo más natura yo misma traje piedra para edificarlo pero canté a morir con paz de los pájaros nacionales Me subebé En esta misma tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros traídos a ella o no igual que yo Ya nunca más imaginé el camino de idea Era idea a mi Era guacaracar o a cabo verde Trabajé mucho más Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza Aquí construí mi mundo Me fui al monte Mi gran independencia fue el palito y caballé entre las tropas de Nación Solo un siglo más tarde junto a los descendientes desde una azul montaña bajé de la sierra para acabar con capitales y chileiros con generales y mordes Ahora soy Solo hoy tenemos y creamos Nada nos exagere Muestra la tierra Nuestros El mar y el cielo Nuestras La másca y la quimera Iguales míos Aquí los veo bailar Alrededor del árbol que tratamos para el comunismo Su pródiga madera Ya es mi suena Gracias 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 Gracias